Papá que usted dice de la Casa Blanca Eh papá Pero mire la cámara que problema Que usted dice, le gusta Obama no quiso salir porque Estaba comiendo el mamá Yo quisiera que me diera Para hacer nada Papá y fello Katie Kimely Araceli Sosa Presente Dando una vueltica por la Casa Blanca